Buenos días, señoras y señores. 9 y 9 minutos de la mañana de este martes 21 de abril. Comenzamos aquí nuestra programación habitual con el kiosco de prensa. Con un servidor, Rodrigo Puché, Raúl Martínez a los controles y la ha creado vía telefónica. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy fresquito, ¿verdad? Fresquito y ventolera. Buena, buena. Buena, buena. Me estoy ya no subido a bajar las temperaturas en la zona del este. Y digo, bueno, pues nos pilla y como no el aire, que es algo habitual en todo este otoño, invierno, primavera, a toda hora. Sí, sí, sí. Pero en fin, bueno, pues cada vez nos queda menos. Venga, vamos a ir pensando eso. Martes 21 de abril, compañero. Sí, vamos allá. Pues vamos, como siempre, con El País. Abriendo la información sobre Israel Netanyahu encabezará un ejecutivo de gran coalición. Y en cuanto a sociedad, las mascarillas defectuosas obligan a aislar al personal sanitario. En la parte central, la lucha contra el coronavirus, el mercado del petróleo de Estados Unidos sufre un descalabro sin precedentes. La caída del consumo y la incapacidad para almacenar lleva al crudo a cotizar en negativo. Por cierto, no sé si viste, o creo que lo comentamos, las protestas que están haciendo en Estados Unidos porque quieren... Sí, sí, sí. Y él sigue desafiando en todo momento. Ayer también volvió a salir y bueno, madre mía. Espero que no le pille, ¿no? Como le pilló al primer ministro este del país, este de aquí de Europa, que iba desafiando y al final le tocó. Menudo desastre. El de... Era creo que el de Reino Unido, ¿verdad? El de Inglaterra, sí. Boris Johnson, ¿no? Sí, Boris Johnson. Otro fenómeno también. Claro. Tanto desafiado y luego mía, si lo tocó, que está ingresado, tuvo que estar. Bueno, seguimos. Sánchez y Casado acuerdan negociar el pacto nacional en una comisión del Congreso. El gobierno acepta que la mesa de diálogo se desarrolle en el formato que prefería la oposición. En la imagen de Pedro Sánchez ayer durante su videoconferencia con Pablo Casado. Seguimos. Fras de Timmermans. Declaraciones del vicepresidente primero de la comisión. La propuesta española puede ser la base para el compromiso europeo. La hostelería diseña escenarios de total asepsia para después de la alarma, burbujas y mamparas para restaurantes. Arrecian las críticas a China por falta de transparencia sobre el virus. Por último, el Banco de España prevé que el PIB caerá del 6,6 al 13,6. Lo que decíamos de los restaurantes y los bares, el otro día me comentaban que se estaba pensando cuando se regrese, que prevén que sea para el mes de junio, que dejen aforos muy pequeños de unas 20, 30 personas, claro, dependiendo de lo grande que sea el bar o el restaurante. Pero en un restaurante más o menos medio, serían unas 30 personas las que dejarían y en una hora y media, dos horas, luego salen, lo higienizan todo totalmente y luego vuelven a entrar otro grupo. O sea, que sería un poco empezar así. Para que haya mucha distancia de seguridad y también con mampara. Bueno, la verdad es que no me parece mal, parece que es bastante controlado. Pero claro, a ver, que haya un poquito de tratamiento, ¿no? Sí. Que haya un poco de medicación ya quizás todos empezaríamos a salir con más seguridad. No tenemos medicamento, pues ese es el tema. En fin, vamos a continuar con ABC. Sería negociar, sí, pero en el Congreso. Casado logra que Sánchez acepte que los acuerdos de reconstrucción se pacten en comisiones parlamentarias y no en la Moncloa. Propuestas de Casado en materia socioeconómica. Pagar las prestaciones por ERTE. Liquidez suficiente para autónomos y empresas. Apoyos específicos a los sectores más afectados. Suprimir el impuesto de sucesiones a las familias de fallecidos por el COVID-19. Y paga extra para sanitarios y sueldo bruto para trabajadores esenciales. En materia de libertades democráticas. Todo esto que estoy diciendo son las propuestas de Casado a Asante. Rehabilitar el portal de transparencia. Garantizar la neutralidad de televisión española y en la relación del gobierno con los medios privados. Y explicaciones por la limitación de la libertad de expresión en las redes sociales. En materia sanitaria. Tiene delito que sea Pablo Casado el que esté pidiendo esas cosas. La neutralidad de la televisión española, ¿no? Sí. Y la limitación de la libertad, la explicación por la limitación de la libertad de expresión en las redes sociales. Cuando bajó el mandato de Rajoy y se detuvo a los titiriteros famosos aquellos. Sí, sí, sí. Y se cerró Canal No. También. Eso lo tengo yo ahí. Bueno, a ver, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Los medios de comunicación como arma política, ¿no? Sí. Lo utilizan tanto a nivel estatal como a nivel más pequeñito, ¿no? Suele ser así, desgraciadamente. En materia sanitaria. En materia de protección para la ciudadanía, que es masivos en toda España, y decretar el luto nacional. Bueno, bien. Y aparece la imagen de él en la videoconferencia, pero por parte de Pablo Casado, ¿no? No la parte de Pedro Sánchez como se veía en el país, sino la parte de Pablo Casado del engrande. Y Pedro Sánchez, pues, el pequeñito en el ordenador, ¿no? En la televisión del ordenador, que tiene Pablo Casado. Eso me llama mucho la atención también, ¿eh? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Yo sin tendencia derecha, pues, lógicamente... Se llama de qué pie coge. Claro, claro, claro. Se le llama mucho el primero, eso sí que es verdad. Sí, sí. En fin, seguimos. Vamos con el mundo ahora. En prácticamente la mitad de la portada, un poco más, salen una serie de imágenes de personas mayores. Son las vidas que el virus no podrá borrar. Homenaje a todas las víctimas del COVID-19 a través del recuerdo de los 102 fallecidos. Hay una imagen de... Mucho. La mayoría, en fin, gente de la tercera edad. Bueno, pues, que han sucumbido. Sí, pero también ha habido algunos de 50 y pico, 60 y pico. Sí, sí, sí. Bueno, tampoco... Sí, no, tiene nadie, lógicamente. No hay que asumir nada. Nadie tiene que morir, está claro. No. Pero, claro, siempre es mucho más cruento, ¿no? Cuando es gente de 50, 60 y alguien de 80 y tantos, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que, bueno, pues, que rindan homenaje está muy bien. Pues, seguimos. Casado logra que Sánchez se siente a negociar en el Congreso. Gobierno y PP recuperan la interlocución tras aceptar al presidente convertir su mesa en una comisión parlamentaria. Por primera vez se debatirán medidas contra la crisis antes de aprobarlas. Encuesta del Mundo. La mitad de los españoles teme perder su empleo por la crisis. Informe del Banco de España. El PIB caerá hasta un 13% y la recuperación será muy lenta. El gobierno utiliza la Guardia Civil como escudo. O sea, son declaraciones por malestar en las fuerzas de seguridad con Moncloa que beta las preguntas sobre el uso político del Instituto Armado. Y, por último, hundimiento histórico del crudo en Estados Unidos. Bueno, pues, continuamos con más informaciones. Ahora ya en el periódico La Razón. Facebook investiga cuentas falsas para apoyar al gobierno. El vídeo de Simón en el que explica cómo se reducen los casos acumula más de 49.000 likes. Cuando la media es de 3.000. Moncloa beta las preguntas al jefe de la Guardia Civil sobre su polémica de minimizar los buros. La imagen en pequeñitos la de Sánchez hablando ayer con Casado por videoconferencia. Sin mesa de reconstrucción nacional, dice Sánchez y Casado, buscarán acuerdos en el Congreso. En la parte inferior, los bares podrían abrir en junio con cámaras térmicas para detectar el virus. También es otra de las medidas que, pues, como decimos, en bares grandes, restaurantes grandes, tipos de centros comerciales y demás, se estaba pensando en llevar a cabo cámaras térmicas. No sé en qué sentido. Si sería para que la persona que lo tiene le detecte al entrar, algo así, deduzco yo. La temperatura, por lo visto, si pasas de 37 grados o por ahí ya te pueden... Pero es que yo creo que todas las personas que tienen más de 37 grados tienen malestar, ¿no? No pueden salir, ¿no? O sea, yo cuando he tenido fiebre, igual que todas las personas, tienes malestar, ¿no? No te viene la fiebre y tú estás como si nada, ¿no? Sí, bueno, hay gente que tiene 38 y está igual, pero... Ah, sí, no se lo han notado. Sí, muy pocos, pero yo conozco a alguno que con 40 se encuentra un poco mal. Vaya. Porque de normal están a 37. Muy bien, bueno, crisis económica. El Banco de España prevé que el PIB caerá un 13% este año. Y la foto en grande es de Sanitarios de la Paz, Bordón. Ayer un minuto de silencio por los fallecidos por coronavirus. Sanidad sabía ya en febrero que necesitaban protección segura, equipados por orden judicial. El Supremo revisará cada 15 días que los sanitarios vayan protegidos. Consumo se plantea revisar el IVA de las mascarillas tras la denuncia de la raza. Bueno, pues una imagen bonita, ¿no? Vamos pues con la vanguardia. El petróleo de Estados Unidos pierde todo su valor en la peor caída de la historia. El precio del barril baja a los menos 37 dólares y los productores pagan a los clientes para que se lleven los excedentes. La industria petrolera del país se ha reducido a la mitad en un año y se acerca a la ruina. Estados Unidos. La sanidad planta cara al negacionismo. Las negacionistas del confinamiento impuesto por varios gobernadores demócratas de Estados Unidos, que cuentan con la simpatía del presidente Trump, se encontraron ayer con una resistencia inesperada, la de los propios trabajadores de la sanidad. En la imagen, dos sanitarios frenan a pie de calle el avance de una marcha de manifestantes contra la política del quédate en casa, que tuvo lugar ayer frente al Capitolio de Colorado en Denver. No me gusta bien estar de periodista ahí cubriendo eso. Primera potencia mundial y la gente negando lo evidente, ¿no? Sí, sí, totalmente. No sé, hay veces que decimos que se les está hielmo un poco la pinza, ¿no? En esos temas, ¿no? No sé si será por el efecto Trump o lo que será, pero no sé. Hay algunas cosas que no sé cómo llegan a apoyarlas. En fin. En la parte derecha, fiasco en el reparto de mascarillas por un problema informático. Los consejos, dónde y cómo llevarlas. El gobierno prepara una salida muy restringida de los niños. El Banco de España vaticina para después del 2021 la recuperación total. Yo creo que lo dudo bastante. Sí, para finales de 2021, sí. ¿Tú crees? O sea, si estábamos saliendo ahora de la crisis del 2008. Ya. ¿Tú crees que con esto que se viene, que dicen que va a ser peor, en menos de un año va a estar ya... Va a estar. ¿Tú apañado? Bueno, yo lo espero, que lo crea. No, no, yo... También lo dudo, como dice. Sería maravilloso, pero vamos... Me cuesta muchísimo de creer, ¿eh? Ya, es complicado, la verdad. Y por último, Sánchez pacta con Casado una comisión de reconstrucción. Muy bien. También abrimos con ello. Ya dejamos... Esta era la vanguardia, ¿verdad, compañeros? Sí, ya tocaba el deportivo. Con los deportes. Abrimos marca y dice, Aldi Estefano para remontar en la liga. Dice, El Madrid estudia la opción de jugar en Valdebebas si vuelve la competición. Los partidos a puerta cerrada alimentan el plan y la medida sería un empujón para acelerar las obras del Bernabéu. La liga ya ha dado el ok. Dicen que cuando se levante el estado de alarma, previsiblemente se levantaría el 9 de mayo. Un sábado, pues, supongo que el lunes 11 de mayo sería cuando volverían a los entrenamientos. No sé cómo van a ser lo de la... No sé. Supongo que a lo mejor en varios grupos. Se dividirán en varios grupos. Unos estarán en el fisio, otros estarán en el campo, siempre guardando esa distancia de dos metros. Y los partidos volverían, supuestamente, en junio. Junio, julio. Dependiendo todo, lógicamente, como vaya el tema de los contagios y de los fallecimientos. Sí sigue yendo la curva como va ahora, en sentido descendente. Y a puerta cerrada, lógicamente. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice en la parte inferior. Revolucionaria propuesta para reformar la categoría de segunda B. Decían esta mañana que los de segunda B habían propuesto que, con motivo de esta crisis, no hubiesen segunda A y segunda B, sino una segunda B pro, que es algo intermedio, porque, lógicamente, los ingresos, poder pagar a los jugadores y al resto de trabajadores se estaba viendo muy mermado. Entonces, los de segunda B, para subir a segunda A, quizás no podían hacer frente. Entonces, por calidad de jugadores, a lo mejor sí, pero no para pagarles. Entonces, querían a ver si se podía hacer una otra categoría intermedia. Segunda B pro, en fin, a ver cómo reaclar. Incierto, Barça. Nos dicen también una imagen de todo el equipo. De ACB, dice, se reinventa con un torneo final de 12 equipos en sede única. También el baloncesto está intentando proponer y, bueno, por saber qué se puede llevar a cabo. Y también, como todos los días, lecturas para quedarse en casa. Todos los días, marca, lleva a cabo. Y también, en la parte superior, nos dicen eso, lo que estábamos comentando, vía libre para la vuelta del fútbol. Es la reunión que mantuvo ayer la Real Federación Española del Fútbol con la Liga y el Consejo Superior de Deportes. Está en el medio, Irene. La presidenta del Consejo Superior de Deportes. Y los dos que más se enfrentan, el de la Liga y el de la Real Federación Española del Fútbol, está firma de ese acuerdo, de esa vuelta al fútbol, como te he comentado. Seguimos, pues. Vamos con Diario Bás. El Madrid estudia jugar los partidos a puerta cerrada en su ciudad deportiva para agilizar las obras del estadio. Ha consultado a la Liga y la FEF. Del Bernabéu al Di Stéfano, en la imagen, pues en la plantilla principal del Madrid, posando para la foto. Y en el estadio, al Ferro Di Stéfano, que es donde dicen que van a jugar. Exacto. En la parte inferior, pero no jugaré la vida, vale más que los millones. Declaraciones de fal y central del Cádiz, avisando de que se negará a volver si hay riesgo de contagio. Pues mira, un poquito de sensatez. Nunca viene mal. Bueno, sí. Ha sido sensato, ¿no? Al imponerse en ese sentido, pero también es cierto que él se lo puede permitir. Hombre, bueno, también, por supuesto, por supuesto. Muy claro. Por lo que gana, ¿no? Tendrá ahorrado y, bueno, pues entre comillas, puede decir unos meses más que esté así. Sí, sí. No hay ningún problema. Y tampoco creo que se quede sin trabajo, por supuesto. Final de la Liga ACB. 12 equipos, una sede y sin descensos. Los clubes optan por un torneo con los mejores. Andorra y Gran Canaria se ofrecen de anfitriones. Y dos meses más de teletrabajo. El gobierno ha aprobado hoy la extensión del empleo a distancia. En Mundo Deportivo una imagen de Neymar dice Neymar cobraría la mitad. Lautaro, Zenedo y Aleñá interesan al Inter. Nos dicen de Neymar los 52 kilos entre ficha y bonus que gana en el París en el Barça serían poco más de 20. Aunque iría incorporando incentivos según su rendimiento. Si regresa no lo hará por dinero. En la parte derecha, Básquet, torneo a 12 para el título ACB. Dos grupos de seis, semis y semifinalísima a partido único. En tenis, Rafa Nadal dice no entiendo muy bien por qué no podemos jugar. La verdad es que si va a volver el tema del fútbol también tendrían que volver el resto de deportistas. Siempre que sigan esas mismas medidas. Más en su caso, que quizás él, por ejemplo, cuando entrena, no entrena con cientos de personas, entrenará él y su entrenador. Y aparte, en el tenis no te acercas en ningún momento a tu rival. Y entrenará él y su entrenador. Se pueden echar incluso en vestuarios diferentes, en fin. Hay mucho menos riesgo que en el fútbol, que en el fútbol o el baloncesto sí que te tienes que acercar a compañeros, a rivales. Claro, claro. No va a ser el portero ¡Ay no! Vamos a guardar la distancia. Claro. Me tome gol. En fin, Real Madrid dice los blancos estudian jugar en Valdebebas el resto de Liga. Y también en la parte inferior las fletas de Zutre, la homosexualidad en el fútbol. Nos habla también un destacado futbolista sobre este asunto que siempre está muy pasado por alto. Pero la verdad es que es algo que en el futuro seguro que se tratará mucho. Pues sí. Vamos con Diario Sport. El Inter quiere a Semedo y a Leña en la operación Lautaro. El club italiano está dispuesto a rebajar los 111 millones de la cláusula. La imagen central Camp Nou fantasmagórico cerrado hasta el 2021. La fotografía tomada el pasado domingo a las puertas del estadio. El Barça considera que será muy difícil abrir el Camp Nou al público antes de que termine este año. Los epidemiólogos aconsejan un regreso paulatino y con medidas como reducir aforo o tomar la temperatura. también en cuanto al Barça los jugadores no están de acuerdo con la medida del desencuentro en las concentraciones. Otro escollo para el regreso de la liga. Y básquet la sede todavía está en el aire. Los clubes ACB aprueban una fase final con 12 equipos para acabar el campeonato. Dejamos el deporte abrimos la economía. En cinco días nos dicen Mercadona renueva su cadena online en Madrid. El comercio de barrio se reinventa para la crisis. Y bueno pues se refiere un poquito a eso también a lo de las mamparas y demás que estamos viendo que ya es algo habitual tanto en comercios como Mercadona como pequeños comercios como farmacias locales. Crisis del coronavirus. El petróleo en negativo. Los inversores cobran por comprar crudo WTI por primera vez al estrangularse el mercado en Estados Unidos. Y Europa. El Brent evita la debacle. La imagen en grande es la de María Jesús Montero ministra de Hacienda y portavoz del gobierno ayer en la Moncloa. Dice el nuevo plan del gobierno es un borrador y estas son las principales medidas en estudio. Aparece un total de 10 medidas que destacamos dos meses más de teletrabajo. Recomiendan esta práctica hasta pasados tres meses del estado de alarma. Ajuste de jornada nueva prestación laboral más ERTE Express compromiso de contrato retraso en los impuestos exención de IVA facilidad a los autónomos ventanilla de avales públicos y fondos de pensiones. Ahora es que si se llega a probar están muy bien esa es mi idea. Pues sí. El Banco de España augura una caída de PIB de hasta el 13,6%. El motor pide al ejecutivo ayudas por 300 millones. En comunicación telefónica lanza el tráfico ilimitado de datos móviles y en banca planifica ya la reapertura de oficinas por torre. Continuamos. Muy bien. Vamos ahora con el economista Sanidad. Dice ahora que los perfiles falsos de apoyo a su política son culpa de Facebook. Me resulta un poco sospechoso porque los perfiles no se crean por sí solos. Sin más. Gran depresión. Pactos de la Moncloa, obra civil y empleo. La economía caerá el 13,6% si no se reabre antes de junio. El Banco de España apunta al impacto en hostelería, restauración y ocio. Europa inicia la desescalada mientras España carece de estrategia. Iglesia se escuda en la precariedad para hundir el turismo. El vicepresidente segundo no atiende a las demandas del sector y quiere reducir su peso en el PIB nacional. En la parte derecha la bajada del IBEX por el COVID es 6 puntos mayor que la europea. El crudo de Estados Unidos de mayo no vale nada por exceso de inventario. El gobierno aligera hoy la factura fiscal para pymes y autónomos. Casado lleva al Congreso los pactos y gana tiempo a Sánchez. Y dejamos el economista.es para abrir expansión. El Banco de España teme que el PIB se desplome hasta el 13%. El paro subiría al 21,7% con 5 millones de parados. Ni más ni menos. IBEX cambios en el mapa accionarial. También en la parte central el caos aboca al concurso a 50.000 empresas. El gobierno amplía los ERTE por fuerza mayor a más actividades. Y aparece la imagen de Sánchez y Casarra impactando una comisión en el Congreso en ese momento de videoconferencia que ambos mantuvieron. El petróleo de Estados Unidos cotiza en negativo por primera vez en la historia. Y por último Inditex, Desigual y Mango empiezan a abrir tiendas en Europa. Bien, cerramos pues el apartado económico abrimos el autonómico. Comenzamos con el levante. Hasta 300 sanitarios de 5 hospitales usaron las mascarillas defectuosas utilizadas varios días. En Valencia llegaron al clínico y al doctor Peset y en Alicante al general al San Joan y al de Orihuela. Testa todos los posibles casos. La consellería ha iniciado las pruebas PCR a los trabajadores que hicieron uso de ellas a principio del mes de abril. Área industrial sanitaria Tres empresas de un tiñente crean maquinarias para optimizar la fabricación de material. Comienza el reparto gratuito en farmacias. La primera jornada provoca algunas colas pese a estar garantizadas las mascarillas con la SIP. Los datos Los fallecidos y críticos en UCI descienden en la comunidad valenciana. En España los muertos bajan de 400 por primera vez en un mes. Geriátricos las residencias suman ya 1.579 ancianos contagiados. El gobierno avalará los pagos de alquiler hasta 1.200 millones. Me imaginen pequeñito a trabajar al campo en autobús. Las naranjeras contratan vehículos de 70 plazas para 20 personas. Por último, los expertos piden que los adolescentes puedan salir a la calle el 27. Bueno, pues dejamos levantar y abrimos las provincias tres informaciones en la parte superior. Un futuro sin besos ni café. Sociólogos, psicólogos y antropólogos advierten de que ya nada será igual. El enigma de los niños y el coronavirus se contagian menos y tienen síntomas leves. Y el Valencia aplica un ERTE y baja el sueldo a los jugadores. El expediente alcanza a los altos directivos. En la parte superior el Banco de España calcula que la economía se hundirá un 13% este año. La tasa de paro rozará el 22% si el confinamiento llega hasta junio y hostelería y ocio siguen bloqueados. En la parte central es la de la imagen de una persona mayor en una farmacia que está siendo atendida en la farmacia de Valencia para recoger esas mascarillas gratuitas. Y dice la fiebre de las mascarillas gratuitas. También vamos a hablar de eso aquí en nuestros servicios informativos con Julcada Carrascosa alcaldesa de Buñol y es básicamente el reparto de más cositas más permisividades que se han ido abriendo a partir de hoy todo con cautela todo con sentido común vamos a hablar de ello en nuestros servicios informativos pero una de las cosas que va a comentar es esto a partir de hoy todo el mundo puede ir a las farmacías de Buñol a recoger mascarillas gratuitas para mayores de 65 años o personas personales personas que tengan algún tipo de patología una misma persona puede coger la de otra ¿vale? con el SIP no hay que evitar las aglomeraciones no se tiene que salir de casa solo para las mascarillas tengamos un poquito de cabeza no hay que hacer colas pensemos todo que tenemos todo el día tenemos mañana tenemos pasado no se van a agotar por lo que quiero decir un poquito en la parte inferior en Moncloa beta las preguntas sobre el control de los bulos al jefe de la guardia civil Sanchez y Casado pactan una tregua y será el congreso el que pilote la reconstrucción el precio del petróleo se desploma en Estados Unidos y entra en valores negativos las opciones de retomar los vuelos pasan por practicar pes de detección a los pasajeros en la parte derecha nos hablan de bueno pues piden más control tras descubrir que cientos de sanitarios usaron protección defectuosa sanidad pasa la responsabilidad de revisar el material a las áreas de salud y dos informaciones la selectividad irá del 7 al 9 de julio y adecuará su temario al parón de las clases del 8 al 10 de septiembre sería la segunda convocatoria muy bien la comunidad pide 2.200 millones para pagar las facturas del COVID-19 los impagos a proveedores suman 2.000 vamos ahora con el 20 minutos el gobierno prepara alargar el teletrabajo al menos hasta el mes de julio como excepción el consejo de ministros estudia mantenerlo aunque levante el estado de alarma más medidas se permitiría más flexibilidad para que los servicios esenciales se acojan a ERTE el banco de españa augura el desplome de la economía y una lenta recuperación en la imagen colas en las farmacias de valencia reparto gratis de mascarilla mascarillas perdón agotadas en algunos pueblos sin incidencias en la ciudad el supremo exige a sanidad proteger a los sanitarios y que informe cada 15 días de cómo lo hace el número de muertos en un día cae a 399 y el de contagios llega a los 200.000 20 minutos punto es logra su récord de lectores y supera los 22 millones de usuarios en el mes de marzo y por último el plan para salvar la ACB una fase final de 12 en una sede en información nos cuentan la Costa Blanca perderá el 80% del sector turístico y 8.000 millones si no abre hasta 2021 la provincia pierde más de 4.000 empresas desde el inicio del estado de alerta las pymes afectadas por la recesión anterior no resisten la crisis las farmacias reparten las mascarillas entrega de mascarillas en una farmacia de Alicante hospital general de Alicante recibió 124 defectuos en la imagen central es la de test express para policías haciéndole a varios policías en Medidor comienza a efectuar las pruebas rápidas muy fiables de detección a los agentes y trabajadores esenciales cuyos resultados están en 30 minutos o sea que muy bien la verdad es que es la imagen una imagen de la esperanza de que bueno pues todo va rodando como debería haber vivido desde el principio pero lógicamente debido a que es una pandemia mundial pues los recursos eran muy limitados para poder acceder a ellos en cuenta que todo el mundo pedíamos lo mismo y aparece bueno pues una profesional sanitaria haciendo el test a un policía en el pabellón de deportes de Benidorm en la parte inferior del confinamiento obliga a retrasar un mes el examen de selectividad que se realizará del 7 al 9 de julio y en septiembre del 8 al 10 sería la segunda convocatoria él se estudia detectar de forma precoz el virus en las aguas residuales las lluvias garantizan los recursos hídricos para el regadío y el abastecimiento hasta final de año y terminamos con Mediterráneo Tregua en Castellón son los dos contagios sin ningún fallecido la provincia vive su mejor día desde el inicio de la crisis sanitaria sin muertes y con apenas nuevos casos los ambulatorios serán el muro de contención para la detección temprana del virus pese a estar saturados la imagen central las mascarillas gratuitas se agotan en horas largas colas para la entrega a los grupos de riesgo en farmacias de la provincia Vilarreal prepara un reparto masivo a los vecinos de hasta 100.000 protecciones en la parte izquierda otra imagen pequeñito un momento de la cita de Sánchez y Casado de ayer Sánchez y Casado llegan a un pacto de mínimos hacia la reconstrucción y debajo cientos de fieles piden a San Vicente otro milagro que pare el COVID-19 el turismo de Castellón teme perder 3.100 millones y busca reabrir en verano la selectividad tendrá lugar del 7 al 9 de julio en la comunidad valenciana un reportaje un encierro que salva del virus a 100 mayores y por último la diputación prevé una póliza de 15 millones extra por la pandemia y el Vilarreal ya tiene fechas para retomar la liga a partir del día 27 dejamos ya el apartado del papel impreso vamos a los digitales locales comarcales no vienen tan cargados lógicamente siempre los lunes vienen más por el tema del fin de semana de todo lo que ha dado decir viernes y sábado bueno en concreto no hay un clip punto es aparte también continúan las entrevistas confinadas como ellos les han llamado en esta ocasión entrevistan a la directora del colegio de educación infantil y primaria San Luis de Buñol Americana y Moscardón y bueno pues muy bien muy interesante todo lo que todo lo que les animo a que entren en hoy un clip punto es y así lo vean también pueden acceder lógicamente en su facebook nos dicen en hoy un clip a partir de este lunes las farmacias entregarán mascarillas gratuitas a mayores de 65 años serán para todas las personas mayores de 65 y se retirarán presentando el tip como hemos dicho y bueno y lo que hay que hacer es hay mascarillas suficientes todos tenemos que necesitar las aglomeraciones y se repartirán bueno pues durante el tiempo necesario para que lleguen activas y activos y todas todas las que hagan falta vale una misma persona puede retirar llevándoles y las personas a su cargo o de sus familiares o parejas como decimos en hoy un clip punto es también por último nos desvelan la biblioteca de Buñol lanza actividades para fomentar la lectura a través del facebook una información que ya anunciamos nosotros a lo largo de la semana pasada también ayer el viernes entrevistamos a Ana Perillo la responsable de la biblioteca pública municipal de Buñol coronista Fernando Galarza y ayer entrevistamos a Juan Luis Payas el consejal de cultura que bueno por supuesto ha contado estas actividades con el apoyo de la consejalía de cultura un montón de actividades muy chulas les animo a que todos los días entren al facebook de la biblioteca de Buñol que bueno es una pasada todo lo que nos ofrecen y está pensado para todas las edades no solo para niños y familias sino también para mayores y adolescentes también con actividades también relacionadas con el fomento de la lectura con concursos literarios poéticos En tucomarca.com nos desvelan que el departamento de salud de Manicet detectó ayer 15 nuevos casos en un día que es el mayor incremento reciente la verdad solo son 15 si que es cierto pero bueno es más que en los últimos días y ha sumado un fallecido también nos dicen en tu comarca que el partido popular propone un plan de choque económico y social ante el COVID-19 en Buñol un comunicado que también lo recibimos en nuestro correo electrónico de Radio Unión Televisión y por eso hoy vamos a entrevistar al líder de la oposición el portavoz del partido popular donde el ayuntamiento de Buñol a David Aliz en nuestros servicios informáticos también en tucomarca.com el ayuntamiento de Cortes de Payas compra mascarillas quirúrgicas para repartir a todos los vecinos del municipio también nos desvelan que el departamento de salud de Requena ha aumentado en seis casos el de ayer lunes y dos fallecidos más esperemos va bajando pero aún así aún sigue siendo superior que el centro que el departamento de salud de Manís el de Requena o sea que esperamos y deseamos que bueno pues esto termine y cuanto antes en comarca al CV también nos desvelan esos quince nuevos infectados en el departamento de salud de Manís también los nueve del departamento de salud de requena no los seis del departamento de salud de requena y dos fallecidos también nos lo dicen aquí en comarca al CV y también nos dicen que en la comunidad valenciana por primera vez bajan de los cien el número de contagios detectados en el día de ayer o sea que bueno pues hay un halo de esperanza también recordamos en Deporte Líder continúan también hablando hablando con todos y bueno pues con clubes y demás y también nos han recordado que el club Balomano Buñol repartió al centro de salud de Buñol pues el líquidos higienizantes líquidos estos geles para lavarnos las manos y lo repartió gratuitamente para que estuvieran ahí en el centro de salud de Buñol o sea que una nueva iniciativa más que deja muy muy claro que tanto el deporte como los vecinos en general de la localidad de Buñol en concreto pues somos muy solidarios y bueno pues es también una muestra de que el club Balomano Buñol sigue trabajando muy duramente por todos y más en estos momentos así que bueno pues una muy bonita ingesta así que bueno pues nada compañero continuamos con mucha información muchas entrevistas todos no se lo pueden perder a partir de las once y media en nuestros servicios informativos pero ahora el momento de las mañanitas por supuesto ratito para distenderse con música claro que sí hasta luego compañera hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video